hola qué tal cómo están yo soy frank bienvenidos a leyenda z el día de hoy vamos a hablar de cómo descargar la nueva versión del juego de saint sella la versión japonesa para apple o sea sé para iphone o sea sé para ios el día de hoy vamos a hablar de la versión de apple pero si ustedes quieren la versión de android en la descripción está el link hacia el vídeo de her donde nos dice cómo es que se descarga en android pero nosotros vamos con apple este juego no se llama saint sella wakening night of the zodiac o sea se hace saint sella wakening cuts se llama saint sella racing cosmo o sea se racing cosmo lo primero que van a tener que hacer va a ser entrar a la página de apple id eso se los voy a dejar acá abajo en la descripción ya que entran a la página de apple id está bien sencillo en vez de entrar con su apple id normal van a crear un nuevo apple id y obviamente lo que van a tener que hacer va a ser cambiar el país a japón entonces lo que hacen ustedes es poner nombre apellido país japón cumpleaños el suyo y aquí es lo más importante no usen un mail que ya tenga un apple id creado ustedes tienen su cuenta de itunes de no sé de méxico de eeuu de colombia de españa de donde sea ya tienen una cuenta de apple id de ese país con un mail no vayan a repetir ese mail porque vamos a tener problemas entonces tienen de dos usar un segundo mail o crear un mail específico para esta cuestión entonces ponen el mail nuevo de la contraseña que ustedes quieran y un número celular no importa que no sea de japón un número celular que esté en el mundo que sirva el cual les van a enviar un mensaje y les va a dar un código en la siguiente parte van a tener que poner una dirección la manera más sencilla es van a google maps ponen una dirección buscan alguna dirección en japón y ponen esa dirección una vez con su cuenta creada de apple id en japón van a entrar a settings se hacen ajustes va a entrar a la parte de apple id se van a la parte de median purchases o sea se las parte de compras van a hacer logout de su cuenta de su apple id que ya habían tenido ahí y van a hacer login con la cuenta nueva que ya está en japón ya que hayan hecho el login don muchas gracias y se van a app store solita la tienda va a cambiar y ahora vamos a estar justamente en la tienda de japón ahora para encontrar el juego la manera más fácil para mí fue buscar el juego pero usando bueno katakana no que sería uno de los alfabetos japoneses sento se ya esto se los voy a poner abajo en la descripción para que puedan hacer un copy paste y ya simplemente buscarlo y aquí está sin sea raishin cosmos se mete el juego lo descargan y después ya que se está descargando pesa mucho ya que se está descargando no es necesario que se mantengan en el apple id de japón pueden regresar al su apple id normal meterse a su tienda normal hacer lo que ustedes quedan normal y el juego se va a estar descargando constantemente mientras ustedes siguen haciendo lo que ustedes gusten en su celular muchas veces cuando llega a haber una actualización de una aplicación que la tienes en otra tienda lo único que va a pasar es que cuando quieras actualizar te va a pedir en la contraseña de esa otra tienda con la cual bajaste la aplicación ahora a un par de personas les pasó que cuando quisieron acceder al juego los mandaba a esta siguiente pantalla y en esta pantalla lo que pasa es simplemente que no se han aceptado términos y condiciones depende de qué tanto tienes tú cuando creas tu apple id es si te va a pasar esto o no entonces llegando a esta parte el swipe que tenemos allá realmente solamente aceptar términos y condiciones entonces vamos a dar swipe a la derecha y hasta arriba en azul tenemos el botón de continuar continuamos y les va a aparecer esta siguiente pantalla en la cual lo único que tienen que hacer es volver a poner el nombre empezando por apellido apellido nombre y aparece el suyo otra vez nombre apellido y luego poner la dirección que ya habían pensado ustedes yo de hecho vivo en un star box de japón ponen la dirección otra vez botón de arriba y con eso van a poder entrar al juego y es todo lo que necesitan saber y bueno cualquier duda que lleguen a tener de cómo hacerlo en apple pues déjalo acá abajo en los comentarios si les salió cosas que no presente aquí en la pantalla y demás déjenlo en los comentarios también por favor la verdad puede que sea unos pasos un poco más elaborados pero técnicamente están creando un apple id completamente nuevo en japón y van a tener acceso a todos los juegos que no llegan a latinoamérica y que no llegan a ninguna otra parte del mundo y que son exclusivos de japón por ejemplo por ahí hay un par de pokemon y hay otros de muchos animes entonces ustedes quieren darse una vuelta en la tienda y ver qué juegos hay se los recomiendo hay unas cosas bien locas y bien padres y todos los juegos que ustedes descarguen son completamente oficiales son bajados directamente del itunes de japón el único problema es no van a poder comprar es todo un rollo poder comprar en itunes de japón porque necesitan comprar una tarjeta de itunes de japón entonces tienen que pedirla por ebay o algo así es un desmadre pero si no quieren comprar si ustedes son free to place diviértense y jueguen todo lo que quieran espero que les haya gustado este vídeo si fue así denle like suscribanse al canal comenten y compartan y no lo olviden ahí está también el canal de her por si quieren la descarga en android y yo espero que si ustedes usan iphone este vídeo ha sido de su agrado y este vídeo haya sido muy útil para ustedes que estén muy bien nos vemos hasta la próxima bye